La pista África MX en Guasimo de Limón será el escenario de la segunda fecha del Campeonato Nacional de Motocross. Para eso se está preparando el piloto generaleño Scott Vargas, quien espera recuperar terreno tras una primera jornada con muchas complicaciones. Ya la fecha está prácticamente a la vuelta de la esquina, la segunda fecha del Campeonato Nacional. Hemos hecho diferentes ajustes en comparación con la primera, muchos no saben, pero tuvimos muy poco tiempo en la moto nueva, acoplarnos y ponerla a gusto. Entonces, para esta carrera ya tenemos un seteo general más bueno, me siento más cómodo, tengo más horas en la moto. Entonces, muy contento, ¿verdad?, de enfrentar esta carrera. Scott, quien corre en la categoría MX1, sacó varias conclusiones tras la primera fecha que se hizo en Corralillo de Cartago. La primera fecha fue un aprendizaje completo, ya que físicamente estaba bien, pero no estaba acoplado totalmente a la moto, voy a ser sincero. La Kawasaki es excelente, pero me llevó tiempito acoplarme, ya estamos conectados la moto y yo, eso es lo que ocupaba. Ya estamos con confianza, ya tenemos unas pequeñas diferencias, modificamos ciertas cosas en la moto para sentirnos más cómodos. Entonces, no, súper contento, ¿verdad?, y esperar el resultado que yo sé que se nos va a dar Dios primero. Con el comienzo de las lluvias también se empieza a tomar otros aspectos en cuenta, más cuando se trata de la pista de Guasimo, donde correrá el próximo 28 de abril. Cambiando los escenarios, va cambiando, es un juego total, ¿por qué?, porque de adaptación, ¿por qué?, porque tenemos que ajustarnos al clima. De hecho, en esta pista donde vamos es muy, muy posible que llueva, que llueva, tal vez el primer hit nos salvemos, corramos con la pista en excelentes condiciones. Ya para el segundo, es de esperar que corramos bajo lluvia. Entonces, hay que llevar las llantas apropiadas, los lentes apropiados para una visión buena en la pista, y tratar de conectar una buena salida. Eso sería lo primordial, el sueño hecho realidad de cualquiera, de todos los pilotos que estamos ahí. El derraspón que tiene Scott en una de sus piernas no se convierte en inconveniente para sacar una buena faena en esta segunda fecha. Eso es superficial para uno, es cosa de que uno está acostumbrado, no afecta en nada mi rendimiento como tal, mi entrenamiento. Y bueno, ya para la fecha, ya eso no va a estar, Dios primero. Y es que este año llegar en las mejores posiciones tiene más obligación para Vargas, pues la cuarta fecha se realizará en Las Lagunas, aquí en Pérez Celedón, en lo que será el regreso del motocross al Valle del General. Tengo por ahí muy buen respaldo, ya nos acoplamos a la moto, entonces por acá es la cuarta fecha del campeonato nacional, entonces para acá esperamos ya venir bien posesionados en la tabla general, ese sería el trabajo que tenemos que hacer antes de llegar acá. Scott Vargas es un ejemplo de esfuerzo dentro de este deporte que practica desde muy joven. Esto del motocross yo empecé muy muy joven, a la edad de 6 años, me compraron una motito ahí por hobby mi papá y se fue poniendo serio, al pasar de los años nunca lo dejé y gracias a Dios soy en mi estilo de vida. Un joven generaleño junto a su motocicleta pone en la mirada en Guásimo para ir por la victoria. ¡Gracias!